Pero el sol cae Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Caga Al viento Lento y contento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos al agua Pa' que vea que rico se siente Y vamos a intropitar por toda la costa A chinchorear De chinchorro a chinchorro Pa' damos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No tenemos mal ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Un chinchero de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pa' un chinchero Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, yo vuelvo al Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres mi cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, yo vuelvo al Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustas. Lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Y dale lento, métele violento, te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo, métele hasta abajo, te adurece el movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura, mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma que nada hace falta, siéntame juntitos andando. Calma mi vida, con calma que nada hace falta, siéntame juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, yo vuelvo al Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres mi cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, yo vuelvo al Caribe. Viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me guste. Es de la isla del encanto. Lanzay, Pedro Capó, Georgie Noriega, Reco 808, Shadow Towers, Puerto Rico. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!